Lucharon por lo que ellos creían que es correcto y pues se merece su justicia. Escuché, van a disparar, y al girarme me impactó una bomba lacrimógena junto a la yugular. El médico dijo que me salvé por un milímetro. Yo he recibido un impacto de perdigón de plomo en la espalda. Ahora lo que tengo en la columna son dos placas de cristal y seis clavos. Paraplegia es inmobiliar de las asistenidades en ferroelímetro. El último día, los cinco médicos que me dieron fue que mi córnea tenía un fuerte traumatismo y que debido a eso no se podía intervenir. En el lado izquierdo ya no veo nada. Para alcanzar justicia para todos los heridos del 14N, hace falta que todos los responsables paguen con todo el peso de la vida. Es el colmo, debería haber justicia, porque así como nosotros podríamos confiar si realmente no hay justicia. O sea que la vida no vale nada acá en el Perú, no es justo pues. Pero realmente debería hacerse algo todavía, porque hay personas que realmente han dado su vida por tener un país más libre, pero realmente no se ha hecho nada. De verdad es algo decepcionante que no haya justicia hasta ahora, porque creo que hicieron una marcha justa, porque fue algo que pasó en la época en Perú. Yo siento que la autoridad debería tener más presión ahí porque las muertes no se pueden quedar en nada, no están respetando sus derechos. Está mal porque tienen que pagar sus actos, porque son dos muertes de personas inocentes que protestaron ante una política de mala gestión. Nunca va a haber justicia, mientras siga así la corrupción con los policías y todo, no hay justicia para nadie. Pero bueno, me parece injusto, me parece mal y me parece que las cortinas de humo a veces tapan ellos, tratan de olvidar, tratan de que olviden, olviden cosas importantes, tantos corruptos, tantos gente que hace daño al Perú. ¿Qué es lo mismo que se ve ahora actualmente en la sociedad, sino que el tema de que la justicia está muy corrupta y también el tema de los políticos actualmente hacen lo que quieren? Me parece que es, o sea, la gente como que en el momento estamos actuando, ¿no? Haciendo las manifestaciones y todo, pero después de un momento a otro se olvidaron, ¿no? Y bueno, mejor, es para las personas que han hecho ese daño, mejor para ellos porque ellos dirán, ¿sabes qué? Ya se olvidaron y ahí nomás lo dejamos y cerramos ahí las puertas, ¿no? No estoy de acuerdo porque debe de ser justicia, debe de ser justicia por los dos chicos que recién estaban sobresaliendo. Bueno, el Congreso siempre hace las cosas convenientes a su favor, ¿no? Desde siempre. Los congresistas también se prestan para eso, pero está mal, ¿no? Porque toda persona que comete, así esté en el puesto que esté, merece ser juzgada, ¿no? Y más por las muertes de unos inocentes. ¿Por qué es importante recordar este caso que pasó, que tuvo dos muertes? Bueno, dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, así que básicamente si no toman en cuenta este precedente van a seguir haciendo lo mismo en otras marchas, jóvenes afectados, gente muriendo injustamente y todos se van a lavar las manos, ¿no? Gracias a ellos fueron que muchos peruanos decidieron sumarse a la causa a poder sacar al presidente de ese momento. Y gracias a ese esfuerzo, hoy en día, bueno, hicimos un cambio al menos en ese momento. Ayudaron a muchas personas, como estudiantes, a varias personas a abrir los ojos para ver qué es lo que estaba mal en la sociedad. En la historia del Perú, pues, se ha recordado a muchos héroes que han caído por defender al país y creo que es lo mismo que hicieron ellos, ¿no? Me parece que gracias a ellos, pues, bueno, la gente se pudo concientizar, ¿no?, de todas las marchas que se hacían. Porque sentó un presidente, ahora hay una generación que definitivamente no quiere estar callada porque no está de acuerdo y si no estamos de acuerdo, ¿por qué tenemos que callarnos, no? ¡Gracias! ¡Gracias!